Llegando a una posada en otros países En mi país Reyes magos de otros países En mi país Anda en la c***eros por no termenada Meseros en otros países En mi país Salón de clases en otros países En mi país Se le cayó el papel ¿Qué papel? En el que viene envuelto bombón Taxis en otros países En mi país Gimnasios en otros países En mi país Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío Porque mi alma no tiene tiempo Sintiendo frío Si tú lo quieres Vete acercándome con tu amigo Fiestas temáticas en otros países En mi país Blancanieves en otros países En mi país En mi país Señores tiktokers en otros países En mi país Un aplauso para mi mamá Porque hizo este bombón Jejeje Ahí póngame likes No se engachas Vecindarios en otros países La mayoría de casas acá en los Estados Unidos Son idénticas Cuando uno está recién llegado De verdad En mi país Alcohólimetros en otros países En mi país ¿Y sabes qué es lo mejor Andar en bici? Puedes pasar el alcoholímetro A hacer c***o Y nadie te va a decir nada Pero no es oficial Las clases en línea En otros países Voy a iniciar mi clase En zoom Con una cerveza en la playa En mi país Mami Ese es un Tera wey 23 páginas A ver muchachos Por favor Tengan ahí Cuidado con su micrófono Y apáguelo Por favor Mamás De otros países En mi país Profesores en otros países Están todos verbos I-S-E es un verb I-C-E es un L En mi país Ya pasó Ya pasé Ya pasé DJs en otros países En mi país Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Las perritas en el tigol Dicen papi ven ven Si me ven Si me ven Los En el barrio Dicen que hubo lewe Otros partiendo la piñata En mi país Eres el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tío Graduaciones En otros países En mi país Viendo la fame del Atlas En la graduación De mi novia Cuando te dan El aguinaldo En otros países En mi país El aguinaldo El aguinaldo El aguinaldo Ni el aguinaldo El aguinaldo El aguinaldo El aguinaldo ¡Eh, raza! Este 23 de diciembre Les vamos a regalar nada más y nada menos Que un ex-voz, razona Así como lo ven aquí, raza Lo único que tienen que hacer para participar Es seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, razona Y darle like a la última foto Ya con eso están participando Así que váyanse volando, raza Seguirnos para ver y que ya estén participando, razona Esperemos les haya gustado mucho este video Suscríbanse al canal Y como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN